¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a compartir la segunda parte de Un Día en la Vida de las Carreras de Caballos. Sé que a mucha gente no le gusta esto, por varios motivos, porque piensan que todo lo vinculan con el juego. Y yo te puedo asegurar, por ejemplo, en el caso particular, que tenemos una yegua cuidando, o teníamos, bueno ahora la vendimos, pero teníamos en Palermo, y he tomado el trabajo de salir de Bahía a las 5 de la mañana, ver la carrera, no jugar un centavo, un peso no jugar, y volver. Y vos decís, te están locos. ¿Cuánto dura la carrera? Un minuto, en mil metros no dura un minuto, acá dura menos. Calcular que acá estamos a 650 metros, es la distancia máxima que tenemos en esta recta. ¿Jugás? No, 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 yo hoy no juego ni un peso ni pienso jugar un centavo. No, no, si corre el caballo mío, no sé si lo juego, pero te quiero decir que hay veces que ha corrido un caballo mío, no lo jugás. Bueno Maxi, acá está la posta a posta, ¿cómo estás? Acá está donde se define la carrera. Acá sos el que define la carrera. Que presión, ¿no? Sí, que funcione. Que funcione, claro. Que salga bien la foto. ¿Siempre funciona? Sí, a veces falla. Igual siempre tenemos como el backup en video por las dudas, pero sí, un 99% no falla, digamos. Claro. Es raro que falla. ¿Cómo es el sistema? ¿Qué es lo que especifica? Sí, hay una cámara de alta definición arriba que toma la carrera en simultáneos cuadros y donde pasan todos los caballos y vos lo ves todo en filita, pero son miles de fotos en el mismo plano. Claro. Bueno, ahí vemos por ejemplo una que es la de recién. Acá ya está armada, pero era acá la de recién que estuvo bastante peleada. Parecía más cerrada, pero bueno, en la foto a la vez que le sacó medio cuerpo. ¿Y hay carreras que son más cerradas que esa que estamos viendo? Hay carreras que son mucho más cerradas, por ejemplo... Esta, ¿ves? Esa, claro, mirá. Esta es tremenda. Nada, menos de medio ciclo. Tremendo. Y eso, bueno, me imagino que ahí se te vienen todos para acá, ¿no? Ya vienen todos para acá y a ver qué pasó. Sí, porque eso ya no lo veo. ¿Y ahí, por ejemplo, quién ganó en el medio? Ahí ganó en el medio. Fugitiva. Fugitiva, segundo soy Madonna y tercero... Pero bueno, está ahí muy jugada. Esa sí está muy jugada. ¿Qué pasa cuando esto falla? Porque ahí es imposible darse cuenta de una carrera así. Sí, la teoría es que no falla. O sea, la idea es que no falla, digamos. Y cuando esto no existía, ¿cómo se controlaba esto? Y antes era la misma foto, pero revelada. Ah, había que esperar. Había que esperar un rato a que se revele. ¿Y estás acá desde que comienzan las carreras hasta el final? Acá llegamos... Además, vinimos ayer, se suspendió. Y cuando llegamos nosotros, cayeron piedras. Así que ahí nos tuvimos que pegar la vuelta. ¿De dónde son? Yo soy de Castex y los chicos, todos los equipos de esos son de Santa Rosa. ¿Nervios? ¿Favoritismos? No, nervios no. Sí, nervios que salga, que salga la foto. No importa que caballo gane, no importa que salga la foto. Ni hablar, sí, ni hablar. No importa que salga la foto. Bueno, Juan, el encargado de meter los caballos en la gatera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, bueno, gracias. ¿Cómo es tu trabajo? Bien, normal. Y mi trabajo es de mucha responsabilidad. Porque la base de una reunión de carrera es la gatera y el fotochar. Y a mí, bueno, en este caso me toca la gatera, que es donde son los partidores, donde salen los caballos. Es decir, tienen que estar los caballos bien parados, mirando hacia el frente y bueno. ¡Suscríbete! 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 Música ¿Cuánto hace que haces esto? Catorce, quince años ¿te tuviste miedo en algún momento? no, no, no porque yo antes de esto yo fui jockey fui cuidador y bueno, ahora soy starter porque otra cosa o sea que hace años que estás yo hice un curso porque tuve la suerte, estuve 8 años en San Isidro y hice un curso para abrir las gateras en los hipódromos oficiales ¿vos estás todo el día, todas las jornadas estás acá con las gateras? de que empieza hasta que termine el caballo se lo cuida además es una raza especial son sangre pura de carrera, son caballos para correr y mirá, a partir de mañana ya en los hipódromos oficiales cambia lo que es la fusta en una carrera de Palermo no se le va a poder dar más de 10 fustazos al caballo por más que sean 1600 metros y si le diste 5 fustazos los últimos 200 metros no más de 5 fustazos son carreras de caballo habrá gente que me estará insultando del otro lado de la lente sin lugar a dudas pero ya sí, son carreras de caballo y esto es histórico las carreras de caballo y se sigue corriendo y si cuando... lo que pasa es que me gustaría que otro día hicieran un programa de cómo se trabaja en la previa ustedes vinieron al día de la carrera ¿no es cierto? pero ¿cómo es la previa de caballo? yo creo que soy cuidadora y cuidadores que duermen con los caballos que duermen con los caballos entonces no hay un maltrato animal acá todavía no se implementó pero en lo que es adentro está el doping para vos poder cobrar el premio de cuidador dueño de caballo ni hablar si se corre un grupo 1 como por ejemplo hoy que se está corriendo grupo 1 en Palermo tienen que ir a Francia los análisis tanto de orina como de sangre y después de los dos meses cobras el premio así que no hay gente que me va a decir que no, que estoy equivocado pero bueno, cada uno tiene su postura y la respeto no voy a negarlo lo innegable cuando se quiebra un caballo lamentablemente no queda otra que sacrificarlo porque el caballo de por sí son 450, 500 kilos en las manos que si vos ves las manos que son muy livianitas entonces cuando se quiebra eso es muy triste y eso es lo que uno que nunca quiera que pase si gana, si pierde son cosas de carrera de caballo lo que vos viviste hoy es lo que se vive domingo tras domingo en distintos puntos de la zona en este caso acá no es clipe que se hace la Sierra de Toki sino en Puan en Coronel Dorrego en Macachín la zona de La Pampa hay muy buena caballada pero es disfrutar hacer un cordero hacer un asado pasarla bien pasarla bien ¿Vos estás siempre acá o también vas a los... No, he trabajado con la familia Siri que es la que está organizando he trabajado en Puan he trabajado en Dorrego así que lo hago habitualmente esto cuando puedo lo hago me lo había negado un poco la radio ahora que no hago más radio listo ahora me dedico de lleno a este volví con todo 5.000 en 1.4.3 5.000 en 2.4.3 Bahía Transporte SAPEM. Seguimos trabajando, optimizando el sistema de transporte público urbano en Bahía Blanca. Continúa la incorporación de nuevas unidades para comodidad de los pasajeros y se avanza en la colocación de refugios. Bahía Transportes SAPEM, acompañando el crecimiento de la ciudad. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en FITROY 682. Espacio Tecno. Un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte. Un lugar para emprender. Alquiler de vestidos de fiesta Voy y Vengo. Un lugar increíble para sentirte única en una noche especial. Voy y Vengo. Alquiler de los más lindos vestidos de fiesta. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlo girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a la familia. Consultá con tu pediatra. No te quedes con la duda. Unica app que te hace descuento cargando super. Y seguís sumando puntos para canjear por más descuentos. Más cargas, más sumas, más ahorrás. Pumapris. Chau. 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 ¡Gracias! Todos estos caballos y toda la gente que viene ahí, es decir, depende de lo que yo haga. Así que no puedo tener errores. Esto es como un referir de fútbol, es exactamente lo mismo. Si un referir cobró un penal, una vez que está cobrado, y acá si yo aprieto el gatillo y un caballo está mal parado, el responsable de todo soy yo. Así que es mucha responsabilidad. ¿Te pones nervioso antes de cada...? No, no, no. Todo lo contrario. Hay que estar tranquilo y tratar de hacer todas las cosas lo mejor posible. ¿Cómo hacés para verlos a todos a la vez y saber... Y es un golpe de vista, es un golpe de vista. Tratamos de que salga todo bien y bueno, hasta ahora, hace 14 años, 15 que abro las gateras, nunca tuve problemas. Es decir, la base de todo es respetar y que a uno lo respete. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Y yo nací y me crié con los caballos y ya les digo, hice todo. Fui yo que fui cuidador y ahora... ¿Es difícil meterlos en una gatera? Hay algunos caballos que cuestan, sí. Sí, hay caballos que cuestan. Pero, bueno, hay que tener paciencia y entre todo... Como generalmente se conocen todos acá, se ha ayudado uno a otro y sí. Y logramos de queendremos todo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno era... Y bueno es muy lindo eso para mí, muy lindo. Disfruto mucho. Más allá de las carreras, bueno el espectáculo, el día es lo disfrutable. El espectáculo del día, emocionante, muy muy lindo. Y mirá lo que es esto, mirá. El criterio de la última carrera es espectacular de la gente. Y bueno, eso gracias a Dios lo disfrutamos en el momento que uno corría, cuando sentía esa alegría y si le tocaba ganar mejor todavía. Así que bueno, fue muy muy lindo esa época. Lástima que bueno, se me cortó la trayectoria muy joven. Tenía 29 años y la fecha me acuerdo clarito del accidente fue un 28 de octubre del año 1979. ¿Qué dirías a aquel joven que quiere iniciarse? Y bueno, que si tiene pasión y le gusta, es muy lindo. Que lo haga, que es muy lindo esto. La verdad que es un deporte muy 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 lindo. Es un deporte de riesgo por supuesto, pero bueno, es muy lindo. La verdad que es muy lindo. Yo le digo que si tiene pasión, que lo haga. La verdad que es muy lindo. 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 La verdad que es muy lindo.